¡Suscríbete al canal! 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 a traerlo inicialmente acá a México y de ahí comenzaremos el trabajo para acá en todos los países pero no solamente para chicos o chicas de Puerto Rico sino en fin hispanos tenemos una página que hemos creado un correo electrónico, perdón demosemasonchino.com es para que todos los clientes de la pinta hispanos envíen sus propuestas y las vamos a ir evaluando y vamos a ver de qué manera podemos ir explicando a aquellos que que tengan el genuino compromiso pues el hambre porque esta es una carrera que tiene que tener siempre el hambre de querer hacer cosas nuevas esperamos que también suban talentos de lengua que esto es un ideado también de muchos talentos en el área de la música y la producción clases estamos empezando su pregunta Esteban, gracias por oye, después se comentaba que regalamos el nuevo pop dentro del nuevo sello discográfico Salmas Music ¿piensas anotar esta postura impulsada, no? de Puerto Rico de reggaetoneros o piensas en el trono del pop ¿qué postura manejas actualmente al respecto a eso? wow, ahí se me da la positiva dice mira, yo creo como dije al principio la música que comenzó de su existencia ha tenido un proceso de evolución que es continuo desde el comienzo de la música han existido géneros que han nacido y han existido géneros que estuvieron presentes pero luego ya como que no pasó mucho más cada uno de estos géneros de buena manera aporta a la evolución de la música yo de personal no estoy peleado ni distanciado por ninguno de los géneros yo soy pro evolución de la música y eso requiere que haya un margen de libertad de una amplitud mental para poder entender que la música como medio de comunicación porque la música es un movimiento social cuántas canciones no han sido parte de un movimiento social cuántos medios no han sido parte de un movimiento social así que en ese sentido yo no estoy peleado con ninguno pero tampoco en casillos ni nada en un específico yo quisiera tener la libertad que tiene como artista de igual manera tenerla a nivel empresa de poder desarrollar productos que no tan solo van en casillados a la que no sino que puedan recorrer la gama inmensa que hay de opciones en cuanto a música se refiere que vamos desde la música clásica por llamarlo de alguna manera una influencia hasta la música de Jonas Mexicana hasta la música tropical y si vamos buscando todos estos moneros y los echamos en un plazo así y los veníamos no sabemos qué va a salir pero sí tenemos que tener la capacidad de decir no, no, no nosotros vamos a trabajar aquí tenemos que trabajar amplio porque hay artistas con un gran talento con un gran potencial en todo tipo de cosas así que puede ser en ese genero o puede ser en cualquier otro gracias le escucho ahora para el más inteligente era donde se ubicó era donde se ubicó como estos chantes se han mantenido tan frescos a ver si están decididos tengo unas pastillas que tomo que las tomaba uno de mis superiores favoritos no, mentira yo creo que hacemos dieta hacemos ejercicio un poquito de amor y vivir bien vivir tranquilo como dije montarse en la boca disfrutar el viaje y vivir la experiencia y muchas nietas y muchos ejercicios pero dentro de la música como es que te has sostenido ¿cuál es tu dirección para generarte a ese mundo musical? mira yo yo estudié yo en un momento de mi vida me fui a estudiar a la universidad porque quería ser un poco no me pude porque estaba trabajando en el estilo cuando sufrió la oportunidad y había un curso presenciales y en línea pues yo podía viajar unos días a la universidad y otros días en línea y así terminé y así terminé mi carrera universitaria en publicidad y en línea yo hago lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer y si me uso si no no lo hago así que yo me sostengo yo me puedo ir disfrutando esto y como dije uno tiene que hacer las cosas que le gustan y como a mí me gusta cantar ha sido prácticamente imposible de dar el ser he hecho otras cosas me he preparado otras tareas y no es lo único que sé hacer pero que no es adopción entonces no uno siempre va a hacer lo que te gusta hacer y es lo que le digo a todo el mundo a todos los artistas que todo está educado sigan su pasión viva su pasión porque si tú no vives su pasión pues bueno es como no es vida es como otro otro es que es un precio pero viva su pasión si me escucho pero con quien me lo uso base a lo que estabas de mencionar y ya fue mencionando de nuevos talentos ¿qué cosas aplicas en tu experiencia de ingenuos y qué cosas no aplicas en ese servicio? ok ya se puede la pregunta la hora de comida hay que respetar en todas las profesiones eso es regla todos hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar y tres paciencia y perseverancia si tenemos resultados directos mientras me rependen la hora de comida todo lo demás va a funcionar es un negocio de paciencia perseverancia y prepararte 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 porque cuando la oportunidad llega si no está separado no hay mucho espacio para para salud salud magdaneria de musica te gusta estás hablando de una incursión en una empresa para impulsar talentos estos talentos son solo musicales o serán otras disciplinas artísticas como danza ętuda En principio, obviamente estamos orientados al arte, al entretenimiento, ya sea actuación, ya sea autores, ya sea cantantes, ya sea músicos, más que nada orientados al área del entretenimiento. No sé si en un futuro hasta poetas podamos comercializar, ¿no? El arte es muy amplio y un poeta puede ser un gran escritorio, una gran canción. Así que en principio, arrancamos entre la línea que hemos venido animando, pero no destacamos la posibilidad de que también podamos ampliar un poco el espectro para que otras áreas de esas se estuvieran entradas, ¿no? Y de la manera que nosotros podamos colaborar en el desarrollo de ellas, pues, se le va a estar muy grande. Gracias. ¿Qué más? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este lado, si quieres. Aquí estoy. Hola, bienvenido. Vino de México, usted es de Sanidad de México. Hola, José, gracias, por él. ¿Cuántos años de mi edad? ¿Cómo te has preparado para enfrentarte ahora y por él? ¿Y te has preparado yo los mismos en mí? ¿Podés calentarte un poco? Sí, le voy a buscar a las primeras líneas. A ver, ¿cómo te has agarrado? Y dice así. Yo no sé qué va a pasar, yo quiero alzar. Ah, no sé tu amor, yo voy a ver. Ay, amor, vuelve ya. Ay, amor, vuelve ya. Ay, amor, vuelve ya. Así es la vida, tú que comienzas a amar. Si no existe otra salida, ese adiós será el final. Gracias. El resto lo pueden conseguir en sebazon.com o en su plataforma de distribución de videos musicales. No, es una canción muy novanta, muy sencilla. Porque las cosas del amor, cuando sucede es porque el amor se complica. Así que, como estamos haciendo una canción para el corazón, es una cosa muy sencilla. Es una historia de amor y de sabor. Y una canción que todo el mundo puede cantar. Esta es otra, a mí que es importante que la gente pueda cantar tu canción. ¿Qué es la canción? Sí, esperamos que la disfruten. La próxima es bailable, así que para la próxima no puedo hablar. No vas a hablar. Pero hacernos por acá. Sigo por acá. ¿Qué es el amor? Yo, este, ni noche que irá de prensa escenario. Precisamente te iba a preguntar de la música que vas a grabar. Además de las baladas van a ser canciones movidas, de baile. Sí, mira, yo ahorita te hicieron una pregunta interesante, pero acá no tenemos que responder. Exacto. Y estamos creando un sonido diferente, música diferente. Es la primera vez que tengo la oportunidad de grabar música de mi propia autoría. Así que es mi lanzamiento como cantautor, porque nunca antes había tenido la oportunidad de grabar la música que escribo. Yo trabajo, yo trabajo la letra y trabajo la música. Y tengo un equipo de productores que agarran todos estos conceptos y los materializan para que puedan convertirse en lo que es hoy el tema que yo sentí. Estos son productores aquí de México y se lo hablaron de ver a Carlos Cabelludo, su colaborador más cercano. ¿Entienden mi locura? Mi locura, lo que caigo aquí lo entienden. Y me tomó 14 años encontrarnos. No fueron las primeras personas que yo identifiqué para trabajar el tema. Y a eso quería llegar. El proceso de creación de una extracción, no sabemos cuánto tiempo va a tomar porque uno tiene algo muy claro que quiere que sea así. Yo no soy conformista, yo soy muy... ¿Sorticuloso? Sí, ¿no? Y a veces hago cosas, digo, no, eso no es, no, álgalo. Espera, espera, espera. Ahora aquí, ahí vamos hasta que llegamos a donde tenemos que dar. El próximo tema es algo muy, muy, muy interesante. Muy rico el ritmo, pero no podría catalogarlo en ninguno de los números actuales en los cuales se catalogan las canciones que tienen el ritmo. ¿Me explico? Quiero decir, como he dicho, es tan amplia la música. No sería justo catalogarlo en lo que ya está establecido. Creo que estamos ahí en los nuevos unidos y creo que hasta le vamos a gustar un nombre a este nuevo unidos. Pronto le pueden decir de qué se trata. Pero le va a gustar y le aseguro que le van a bailar bien ríos. Seguro que sí. Sí, hola. Ok, tengo a gusto. Hola, hola. Bueno, me tomó 14 años desde que le escribí hasta que la pude lanzar. Me tomó dos años de trabajo. Un año poder lanzarla. Y el elemento más importante de todo este tema trae, en mi opinión, es que podríamos haber tomado un atajo. Yo no creo en los atajos. Podríamos haber tomado un atajo y hacer algo que estuviera dentro de los géneros, que ya estamos establecidos, que son tendencias. Pero yo aposté a la música romántica y me atrevería a proyectar que otros géneros se están comenzando a competir con la música romántica. Así que no se sorprendan que gente o artistas o intérpretes de otros géneros quieran entrar en la música romántica. Y vuelvo al primer planteamiento que hice. Al final del camino, no importa lo que hagas en tu vida, el corazón manda. Al final del día, el corazón manda. Y yo creo en eso. No estoy fallado con los ritmos. Hablo del contenido, de la ritmo. Y veo por ahí que está pasando algo muy interesante. Y decidimos arriesgarnos con una canción muy romántica, contrario a lo que la gente podría esperar. Pero ahí está el detalle, como la película. Hay que atreverse a hacer cosas diferentes y hay que atreverse a defenderlo en lo que uno cree. Sí, le escucho. Ah, sí, eso era una noticia que no habíamos compartido. Recibimos una invitación para estar participando el 4 de junio. ¿Verdad? El 24 de junio en la marcha del orgullo. Esto no se me sobra la actividad, ¿verdad? Así que vamos a estar por primera vez cantando varios de los temas que tenemos preparados y que aún no han escuchado aparte de esta canción. Pues es la primera vez que los vamos a cantar. Y pues me pareció genial que me dieran la oportunidad de estar presente en este evento. Yo, en lo personal, soy una persona que creo que vivimos en un mundo lo suficientemente completo como para enfocarnos pública exclusivamente en lo que tenemos que enfocarnos y cómo sucederla. Estoy muy de acuerdo y avalo y apoyo la posibilidad de que tengamos una mejor sociedad y una mejor convivencia. Y para mí es una tremenda experiencia poder estar esta noche presente y poder compartir con todo el público y presentarles este proyecto y de alguna manera u otra avalar todo este proceso que se está dando y el ánimo de tener una sociedad como una forma de vivir y una convivencia absoluta en la economía. Así que ahí vamos a estar, 24 de junio, perdón, 24 de junio, acá en eso, que a lo largo de lo esperamos. Vamos a poder escuchar, y vamos a decir, y otras canciones que tenemos preparadas respecto de la música que estamos creando, que esperamos que también sea de la voz pública. Así que, a lo mejor. ¿Quieres esperar? El amor habla de amor, ¿no? Sí. Y esa apertura de la experiencia musical, ¿no? ¿El amor es para el amor, no? Yo creo que el amor es un sentimiento universal. Yo no creo que podamos etiquetar quién puede y quién no puede ser el sentimiento de amor. Y en ese sentido, yo soy de las personas que me gusta que me dejen vivir y me gusta que me dejen vivir. Entonces, ¿están felices? ¿Están felices? ¿Están felices? ¡Ámense! Si nos amamos, vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a tener unos conflictos. Bueno, ya hay más de conflictos que de alguna manera hay que resolver. Pero, en los demás, vamos a tener una mejor convivencia social. Charly, ¿con quién tengo el gusto? Charly, ¿con quién tengo el gusto? Charly, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame. Oye, Charly, háblate de mucho amor, y bueno, mi pregunta es muy breve. ¿Cómo andas tú en el amor? Pues, ¿sabes que yo puedo vivir sin amor? Este, ahí está mi amor. Y, y sí, ¿no? Muy bien. Y sí, Charly, perdón. Es que, la misma pregunta, la misma pregunta, ¿tú cómo conservas esa llama del amor? Ah, pues ese es un truco, te puedo contar después de la conferencia. No, mentira, mentira. No, vea, yo creo que hay que reírse. Hay que reírse. Hay que tener un cómplice. Hay que tener un amigo o una amiga. Hay que tener un psicólogo o una psicóloga. a tener un amante o un amante el concepto de pareja que conocieron tal vez mis padres no sé cómo era en la primera época, pero recuerdo que era algo muy cuadrado era un asunto de errores una persona cumple un rol otra persona cumple otro rol creo que hoy en el tiempo que estamos viviendo el concepto de pareja ha transformado por lo menos lo que yo puedo opinar en casos personales y es una colaboración es una complicidad, es un equipo es un rollo interesante muchas cosas que pasan pero eso es difícil es difícil así que todas las personas que tienen la posibilidad de encontrar eso en la vida yo creo que eso es lo más malo que puede suceder oye Charlie y digo puedes pasar aprovechando el momento puedes aprovechar pasar la persona la que te pierdas la que te pierdas la persona que te quita los sueños ahorita al final podemos hacer una foto si no la pueden ver ahorita platicamos allá y hacemos ese pequeño paréntesis ella la que escucha mis canciones a media madrugada la levanto de la madrugada y digo ¿qué te parece esta canción? y me dice si, si o si si, la escucho bueno en principio yo quería hacer un disco como hacíamos antes que eran 10 temas 12 temas la gente hoy en día consume tema por tema si le gusta el tema lo compran si no ni lo compran ni lo comparten así que vamos a hacerlo así en nuestro tema vamos presentando cada una de las opciones que tenemos al final de un proceso que tome para destapar por unos 10 temas tal vez podríamos sacar un copilado pero tenemos sobre no sé cuántas canciones tengo ya listas por ahí estamos ahí en el chatón viendo cuáles son seleccionadas cuáles no y a veces para sacar 10 temas tienes que escribir 50, 60, 70 no sé cuántos para 30 días con los temas pero tenemos suficiente material para trabajar por el rato y continúo escribiendo porque escribir es una forma de de vida hay estamos que escriben libros yo pues cuando me siento y me enfoco escribo es un ejercicio de hacer todos no nunca paramos de escribir a veces hay cosas muy buenas las cosas que pues no voy a sentir pero eso se trata sí se te adoro ¿no? ¿próximo para acá? ¿usted da? Arací Lugante de Global TV ¿en dónde queda tu proyecto de Menudo Manía? ¿eló? presente señor Arací Lugante de Global TV hola ¿cómo estás? ¿en dónde queda tu proyecto o cómo le vas a hacer para tu proyecto con Menudo Manía? mira yo en personal tuve la oportunidad de cerrar ese ciclo en la auditorio nacional de México como tú en un show espectacular lleno total una fase súper entusiasmado ¿para qué ese ciclo ya cerró? esto es una nueva etapa creo que durante 13 años primero con el primer concepto luego con el segundo hicimos shows por todo la geomélica le dimos a los fans la posibilidad y le dimos la posibilidad de tener un show buenísimo de una manera u otra recrear nuevamente la experiencia a través de la música pero hay que saber identificar los ciclos yo entiendo que es un ciclo que ya cumplió como se cometió cerré el ciclo como quería cerrarlo en México en el Ecuador nacional con los fans súper calientes de México y de ahí en adelante fíjate que recomienzo un nuevo ciclo y es el ciclo que yo no lo hice muchas gracias a todos por haber venido lo vamos a hacer a un ratito por acá ¿me parece? sí aquí en el centro de favor en el centro en el centro ¿estás bien? no estoy con yo suave si me dan un seguro me necesito un ratito y le hago un rostro así como deportado tengo la maquillita la luz Charlie Charlie esta cámara por favor apuntando esta cámara por favor apuntando aquí otra pose Charlie por favor aquí acá más del lado sí del lado es mal ahí está ¿está acá? sí desde la hoja entreste aquí ¿está? ¿está? señalando qué calor ahí como estás ahí como estás señalando para acá por favor ándale aquí eso Charlie ¿está? ok Bueno chicos, muchas gracias por venir